Hola, muy buenas tardes, gracias por continuar informándose con Notivision, la revista. Continuamos con más información y hoy tenemos con nosotros a don Walter Elizondo Chinchilla, eres oficial de policía, escritor y motivador de nuestra zona, que le damos la cordial bienvenida. Don Walter, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz, y más bien muy agradecido por la invitación. Para mí es un inmenso honor estar por acá hoy. Muchas gracias. Don Walter, iniciemos hablando un poquito cómo inició esa pasión por lo que es la escritura. Yo siento que hay cosas que el ser humano las trae por naturaleza. Mi caso es uno de esos, porque yo tenía ocho años y fue el momento en que yo empecé a escribir. De hecho, por ahí guardo algunos de esos poemas. Entonces, me llamaba mucho la atención la terminación de las estrofas en algunos cancioneros de El Almonaque Escuela para Todos, que era un libro que todos en ese momento teníamos alcance, ¿verdad? Yo me acuerdo todavía. Sí, era muy bonito. Entonces, a mí me apasionaba esa parte de leer eso y ver cómo sonaba la finalización de las líneas, de las estrofas, sin saber que se llamaba poesía, sin saber todo lo que tenía que ver con esta parte de la literatura. Y desde ese momento yo empecé a escribir poesía. Ya con el tiempo fui avanzando en conocimiento y en detalles para tratar de proyeccionarla. ¿Cómo fue ese apoyo? Por ejemplo, en la escuela o de su familia, porque en ese entonces era un poquito difícil, ¿verdad? Tal vez no había tanto apoyo como ahora en este momento. Sí, sí. De hecho, bueno, a nivel familia sí le llamaba la atención, pero lo veían tal vez como algo normal. En la escuela sí no. De hecho, tengo una anécdota con una educadora, que en aquellos años era muy común que le dieran un reglazo, le metieran un pellizco y le jalaran una oreja. Sí, claro. Yo escribía en un libro, en un cuaderno, iba escribiendo y un día le conté que yo había escrito unos poemas, y se los mostré, y la señora se enojó. ¿Cómo va a ser usted eso? Su maestra. Sí, mi maestra. Es parte de las cosas que ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento yo escribía, pero lo escondía. Lo escondía, sí. Ya fue en el tiempo de colegio, que sí, recibió un poco más de apoyo. Bueno, muchísimo más apoyo, la verdad es que sí. Y la forma en que empieza fue, y dejé el cuaderno olvidado. Entonces, unos profesores se lo encontraron, y yo firmaba todo lo que escribía, ¿verdad? Entonces, se dieron cuenta que era... Ya me llevaron a la dirección, y yo asustado, ¿verdad? Que era lo que había pasado, ya me hacen el comentario, bueno, me preguntan, que si el cuaderno era mío, y que si yo escribía eso. Claro, en mi mente cayeron un montón de cosas de aquel momento en el que más bien me regañaron. Y sin concierto temor, dije que sí, que era mío, y fue todo lo contrario a lo que había sucedido un tiempo de escuela. Me empezaron a apoyar, y sentí la confianza, ¿verdad?, que es muy importante. Aparte de que era algo que, bueno, es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, la parte de escribir. Y eso me ayudó a tomar confianza, y a ir perfeccionando con el tiempo, al punto de llegar en 1995 y publicar el primer libro. Muy joven, entonces, ¿lo publicó usted, don Walter? Yo tenía 17 años. Sí, de hecho, lo presenté, yo estudié en el colegio de José Daniel Flores Avaleta, en Santa María Dota. Tuve la dicha de publicar o presentar mis dos primeros libros siendo estudiante de secundaria. ¿Cuáles fueron esos libros, don Walter? Sueños y esperanzas, que es un libro que tiene un montón de destellos, ¿cómo le puedo decir? Para mí la poesía, que es mi fuerte, ¿verdad?, escribo otras cosas, pero lo que hasta el momento he publicado es poesía. Es como color en las letras, música en las letras, porque es un juego de todo. Tiene que ser agradable a la vista, ¿verdad?, y tiene que sonar bonito. Entonces, sueños y esperanzas tiene esa particularidad, los sueños y las esperanzas de un adolescente, ¿verdad?, entre un montón de cosas que se viven durante la época de adolescencia. Y ahí está plamado mucho de parte de lo que se vivió, o lo que se quería vivir también, porque la poesía puede ser una realidad o puede ser un sueño, ¿verdad? Y el segundo fue un libro más técnico en cuanto a la parte de la escritura y el mismo lenguaje, de lo trivial a lo profundo, que es parte de lo superficial a lo que realmente va a leer una persona. Entonces fue un libro más analizado, más de reto en el sentido de la información, de leer, de mucho lo que son los sinónimos y los antónimos, a parte de eso que lo que se estaba escribiendo tuviera sentido. Entonces fueron dos obras muy importantes. Una, primero, porque era un sueño, que gracias a Dios se materializó. Y el segundo, que fue un libro muy trabajado. Fue un libro muy trabajado, a pesar de tener 18 años en ese momento, lo trabajé con bastante ahínco. Y la forma de la... Ustedes se encuentran en el libro, un lenguaje bastante refinado, porque fue muy consultado, muy analizado. ¿En qué se inspiró en estos otros libros? Bueno, yo siento que la inspiración mide la naturaleza, en primer lugar por lo mismo, porque yo pienso que todos los artistas vamos bajo la misma línea, el que pinta, el que canta, el que compone música, el que escribe, se inspira en el sonido, en lo que puedo observar, en los colores, y también en cosas concretas que den sentido. Para mí la naturaleza, es la naturaleza por los colores, por muchas cosas. Me apasiona mucho el agua, el agua me gusta mucho. De hecho, cuando llueve muy fuerte, es mi mayor época del año de inspiración. ¿Cómo en las tardes, me imagino? En las tardes, ahí es donde escribo más. Bueno, y es que usted también escribió otros libros, don Walter, no solo estos dos, háblenos sobre ellos y qué lo inspiró y cómo fue, porque también realizó un cambio de lo que fue la poesía, la motivación en un momento de su vida. Es correcto, sí. En el 98 hice una prueba, en aquel momento estaban muy de moda los libros de bolsillo, enfocado también desde ese momento en la motivación, ¿verdad? Tenía cerca de 19, 20 años y quise hacer la prueba. Es un libro pequeñito, que fue un éxito, ese es el libro que más éxito ha tenido. Se vendió mucho en San José, en aquella época, bastante se vendió en San José. Ya ahí yo empecé a analizar ciertas cosas que no solamente uno escribe porque le gusta, sino que también el sentido es ayudar a los demás. Y es algo que a mí siempre me ha gustado, de hecho me busca mucha gente para consejería, bueno, me buscaban desde aquel momento, con los años se fue perfeccionando eso. Y ese librito, ¿verdad?, se llama Desde el Alba hasta el Ocaso, precisamente por eso, porque la vida, o un día inclusive, es todo un viaje, es todo un viaje donde hay un montón de cosas. Entonces, si queremos vivir un día bonito, tenemos que partir de la motivación, del agradecimiento por la vida, ¿verdad? Entonces, ese libro es pequeñito, muy pequeño, pero incluye algunas reflexiones muy acertadas a ciertas situaciones que la gente pueda estar viviendo. Entonces, ese fue el éxito de aquel momento. Después, hice una recopilación prácticamente de lo más sentimental, se puede decir de esa manera, ¿verdad?, lo más sentimental. El hecho de la poesía romántica, el problema es que a veces es redundativa. Muchos poetas escriben y a veces pareciera que otro lo está imitando. Exacto. Sí, pero son situaciones que… Mucho de lo mismo, por ejemplo. Mucho de lo mismo, exactamente. Entonces, no me gustaba mucho escribir sobre ese tema, pero sí, ayer, bueno, encontré una idea interesante que fue hacer un alfabeto, escribir poemas desde la A hasta la Z. Y logré hacerlo, y ese libro se llama Alfabeto Sentimental. Tiene poemas desde la A y terminan hasta la Z. Sí, fue también muy estructurado, fue de mucho trabajo, pero muy satisfactorio, perdón, el poder lograrlo. Me imagino que fue todo un reto, porque habrá ciertos, por ejemplo, con Z o con X, depende de la letra, a veces es muy complicado. Entonces, me imagino que fue todo un reto para usted también. Un reto y también la parte inspiracional, poderla guiar, porque dicen algunos escritores que la inspiración es como un caballo salvaje, que hay que domar. Y es cierto, porque si usted no toma esa inspiración y no la transforma en escritura con sentido, no funciona, no tendría gracia, no tendría, ¿qué te puedo decir?, un fondo interesante. Cuando usted toma ese caballo de la inspiración y le da sentido a ciertas ideas, logra hacer obras literarias muy bonitas. Claro, y que debe tener algo que transmitirle a la otra persona, precisamente para que se enganche, como decimos, y le guste y le siga llamando la atención el libro, en ese caso. Ese fue el paso, el siguiente paso, porque yo, el último, digamos, en esa época de juventud, de adolescencia, el último libro lo publiqué en 1999, de ahí esperé hasta el 2015. Ah, bueno, bastante. Bastante. ¿Por qué? ¿De Walter? Por lo mismo, porque al ser la literatura un poco redundante, entonces uno escribe un poema o una reflexión y se refleja tal vez algo que no estoy escrito. Entonces había que madurar, había que madurar, y ahí sucedieron una serie de cosas en mi vida, y me incliné por la parte motivacional. El último libro que publiqué se llama Puntos de Luz, que es precisamente reflexiones hacia los momentos oscuros de la vida, por eso se llama Puntos de Luz. Y la portada es Una noche estrella, que significa que en aquellos momentos difíciles de nuestra existencia puedan aparecer personas que se transforman en Puntos de Luz, que nos ayudan a encontrar el camino, a encontrar respuestas. Este libro, curiosamente, me abrió muchas puertas, logré colocarlo en, bueno, en Perú principalmente. Ahí conocí a algunos escritores ya consolidados en el área que a mí ya me estaba apasionando. Entonces, el primer paso que di fue acreditarme como conferencista internacional por el SIC, que precisamente es de Perú, ya enfocado en la parte de motivación. Entonces, a partir de ese momento yo escribo Superación Personal. Y, bueno, la literatura al final me ha bendecido mucho, y hace poquito tiempo ya me gradué como coach en Ontológico Profesional, que también es, desarrollé la parte de motivación, pero en concreto, ya guiado, ya especializado, para poderle ayudar a la gente a través de lo que uno hace. Excelente. Don Walter, y este tema de la motivación es un momento importante más en la época que estamos, ¿verdad? Sabemos los altos índices de estrés, de ansiedad que maneja la gente y que muchas veces, lamentablemente, se termina en suicidios. Entonces, realmente su labor es muy importante. Don Walter, ¿qué le diría a usted a esas personas que nos ven, que tal vez se encuentran en un momento difícil y que no saben cómo salir? Yo soy uno de los que ha pasado por momentos difíciles. Y ha sido, en vez de una situación de lamentar, ha sido una bendición, porque uno puede llegar a conocerse en plenitud. Y si yo, por ejemplo, hubiera estancado en aquellos problemas del pasado, no estuviera viviendo las cosas bonitas que estoy viviendo hoy. Entonces, decirles que siempre, con frases muy comunes, como es que después de la tormenta viene el sol, esas cosas son totalmente ciertas. Nosotros no podemos limitarnos a circunstancias. En la parte del coach, nosotros llamamos a las circunstancias, a los problemas quiebres, ¿verdad? Y todas las personas en el mundo tienen quiebres, de una u otra manera. Y son pasajeros, son circunstanciales. Algo fundamental que tenemos que trabajar como seres humanos es la inteligencia emocional. Todos tenemos que trabajar inteligencia emocional. Hay mucho tipo de inteligencias, pero la emocional es trascendental para nosotros poder tener claridad en lo que queremos hacer. Porque a veces hay personas que empiezan una universidad y sienten presión y la dejan. Hay personas que empiezan a practicar deporte y sienten cansancio, lo dejan. Personas que tienen excelentes habilidades, condiciones para hacer muchas cosas y en dado momento les dicen algo que no les gusta, se sienten mal y lo dejan. Es todo lo contrario. Entonces, con el paso del tiempo yo entendí, porque en aquel momento no lo sabía, que la inteligencia emocional es fundamental para todos los seres humanos, en la edad que sea, para poder enfrentar las situaciones que se nos presentan en la vida, que son muchas. Y estas situaciones, estos quiebres son de todo el tiempo. Cuando usted menos piensa, tiene una situación complicada. Entonces, esa inteligencia emocional nos va a compensar o nos va a equilibrar para poder hacerle frente y salir adelante. La parte, bueno, su profesión oficial de policía también, ¿cómo la combina con esta parte de motivación? ¿Cómo le ayuda? Bueno, al principio no encontraba la forma, porque a veces suele ser un poco puesto. Pero ya con el tiempo entendí más bien, yo trabajo la parte preventiva de la fuerza pública, yo soy agente de problemas preventivos. Eso ya me empezó a dar otra visión, otra línea, y el poder conocer los problemas reales que la sociedad tiene. La función de un agente de fuerza pública, un policía, le da esa posibilidad de ver la realidad que pasa en la sociedad. Porque nosotros vamos, tenemos que ingresar a alguna vivienda donde hay problemas de violencia intrafamiliar, donde hay drogadicción. Todo eso me hizo, me ha hecho ver, entender también que cuáles son las cosas que la sociedad necesita en este momento, en la parte de la escritura, en la parte de motivación. Entonces, por ejemplo, aunado todo lo que se ha venido haciendo, yo tengo talleres de neurodicción, tengo talleres de la parte de control del enojo a través de la inteligencia emocional, o también de la parte de programación neurolingüística. Son un montón de conceptos, pero en el momento en que empiezan a aplicarse son muy positivos. Nosotros somos como una máquina, ¿verdad? Tenemos 60 mil pensamientos por día. Muchos de esos pensamientos a veces son equivocados. O son violentos o son negativos. Cuando empezamos a cambiar esa temática, podemos tener una vida sumamente diferente cuando pensamos positivo. Cuando pensamos que en lugar de solucionar un problema con la violencia, que a veces se cree eso, no es todo lo contrario, es un problema más grande. Tenemos que aprender todo eso y la sociedad le urge. Los problemas de violencia en este momento son increíbles. Problemas de drogadicción son inmensos. Y en nuestra zona no pasa lejano a eso. Toda esta situación ha ayudado a concretar talleres y ahí estamos trabajando en eso. Para allá en el 2020 a través de, si logro hacer, inscribir un tipo de academia, para trabajar lo que es la parte de formación, motivación y liderazgo. Eso es lo que viene a un futuro. Y también estoy trabajando en un libro que se llama 5 minutos para un café. También de este tema de motivación. Viene enfocado mucho a la motivación, principalmente en la parte del tiempo, que no le damos valor al tiempo. Si hay algo, a los que nos gusta el café, ¿verdad? Claro. Si hay algo que hacemos cuando estamos tomando café, es pensar o comenzar. Es un momento fundamental del día, o momentos fundamentales del día. Entonces, ahí entra en juego un montón de cosas. ¿Por qué no en el momento en que estamos tomando café solucionamos un problema? ¿Verdad? No es simplemente tomarse un café. Para mí, yo hallo que el tomarse un café puede transformar muchas cosas. Transformar un día, transformar una semana a través del pensamiento. La parte del coach ontológico lo que hace es ayudar a conocer el ser, a conocer la persona. Entonces, desde ahí es donde uno empieza ya a trabajar la parte de la persona más profundamente. Y este libro ha enfocado 100% hacia eso. Perfecto, don Walter. Bueno, el tiempo en televisión es muy rápido, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo aquí nuevamente, también para hablar un poco de la parte de motivación. Don Walter, si alguna persona desea contactarlo para estos cursos que usted brinda, ¿dónde puede contactarse? A mi WhatsApp, yo me comunico, digamos, lo que utiliza es el WhatsApp, al 8336-2753. Ese es mi número, ahí pueden contactarme. De hecho, también tengo una página en el Facebook que se llama Anímate con Walter Elizondo, que va enfocada a esa parte de motivación, pero propiamente, para más fácil, se comunican conmigo al WhatsApp y será un honor atenderles y poderles ayudar. Un honor que estuviera con nosotros, don Walter, muchas gracias. Muy amable, a usted lo bien, gracias. Nosotros hacemos aquí una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Notivision La Revista.